Inician oficialmente las actividades para elegir a la nueva Miss Nicaragua 2017. Empezamos con el casting regional en la ciudad de Granada. Antes de salir rumbo a la Gran Sultana, la primera parada obligatoria fue en tiendas divas. Aquí fueron atendidas y asesoradas por la propietaria, quien las recibió y las vistió como verdaderas princesas. Estoy súper feliz. Fue un proyecto que a mí me gustó desde siempre. Trabajar con gente joven que me tramite energía. A mí me gustan mucho las compras, la moda. Estoy súper feliz de veras, de apoyar también a Nicaragua con su reina, porque hay mujeres lindas y yo creo que merecemos buenos proyectos para ellas. Y aquí cuentan conmigo para cualquier cosa que necesiten, pues. He visitado esta tienda anteriormente y siempre me ha gustado mucho. Y me siento muy alegre de hoy venir aquí y poder elegir el vestido que voy a utilizar para mañana, el día del casting. Y están muy lindos los vestidos, se los recomiendo mucho. Esta tienda de verdad tiene la moda, el estilo, todo combinado, colores, todo podemos encontrar aquí. De esta manera están arrancando el casting. ¿Cómo te sentís? ¿Cuál es la expectativa que tenés? Tengo una expectativa muy buena, muy positiva. Me gustó que todas las muchachas nos comunicamos mucho desde el inicio. Se rompió el hielo, como dicen. Entonces, estamos todas compartiendo, apoyándonos y sobre todo veo que la plataforma de Miss Nicaragua es muy buena. Y nos están apoyando bastante, sobre todo esta tienda de divas. De esta manera estuvieron listas con el vestuario que usarán para deslumbrar al jurado, encargado de elegirlas como candidatas especiales. Me pareció muy bonito, es una tienda variada. Puedes encontrar vestidos casuales, vestidos de cóctel, vestidos de gala. Y no solo eso, puedes encontrar también de una vez los zapatos. Es un lugar céntrico, entonces si te venís acá, ya de una vez elegís tu atuendo para una ocasión especial. Puedes elegir tu vestido, tus zapatos y también tenemos la sección de accesorios. Entonces, me pareció muy bonita, la atención es muy buena y se las recomiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís arrancando este casting regional? Muy emocionada, la verdad. Le agradezco a la organización por darme la oportunidad de venir y participar en el primer casting. Por creer en mí y, bueno, estoy muy como ansiosa. Quiero saber ya qué va a pasar, ya quiero llegar a Granada y dar lo mejor de mí para lograr mi meta, que es quedar en el casting y ya participar, porque esto solo es un paso de todo lo que viene con el certamen. Entonces, estoy muy emocionada, muy ansiosa. Y llegamos a Granada. La siempre hermosa ciudad colonial nos esperaba con su tranquilidad habitual. Hotel Darío es por segunda vez el lugar que hospedó a las precandidatas y a todo el equipo de producción. La fresca y elegante estructura del hotel es el lugar ideal para disfrutar una visita a Granada, ya sea por paseo o, en nuestro caso, por trabajo. El elegante y cómodo salón del Hotel Darío sería también la sede para el evento, donde se elegiría a las primeras candidatas oficiales de Miss Nicaragua 2017. Cayó la noche y las candidatas se prepararon para disfrutar de la oferta gastronómica de la ciudad más importante para el turismo nicaragüense. Restaurante El Corral, uno de los mejores restaurantes de Granada, con el mejor ambiente y una cuchara deliciosa. Se engalardonó con la presencia de las 10 chicas. Es un honor para mí, como propietario del restaurante El Corral, tener a estas jóvenes que van a participar en este certamen, para que disfruten y se deleiten de nuestra comida. Y siempre, como restaurante El Corral, tiene características de ofrecer una comida bastante sana. Yo creo que es lo primordial para ellas, porque están en el concurso para que mantengan la línea. Imaginándose que estas muchachas son o representan a todos los visitantes que Granada tiene todo el tiempo, ¿cómo ustedes la están recibiendo? ¿Qué es lo que quieren que ellas se lleven del Corral? Nosotros queremos que ellas se lleven una experiencia de sabor nicaragüense, para que como ellas candidatas y van a participar en mi Nicaragua y después van a representarnos en el mundo, sepan hablar un poco sobre la comida de Granada y sobre la comida de Nicaragua. En El Corral fueron tan amables que pensaron en todo, por eso prepararon una cena diferente y saludable para que las muchachas siguieran con su dieta. Bueno, muy buenas noches y solo quiero decir que ha sido increíble, para mí esta es una experiencia maravillosa, de verdad, agradezco mucho la oportunidad y por favor, gente de mi costa caribe, apoyenme. Y los invito cordialmente a que vengan a Granada. Ahora, contanos qué tal la atención aquí en El Corral, tuvieron una cena muy especial solamente para ustedes. Sí, está muy bonito, la comida estaba exquisita, para mí uno de los mejores lugares que hay en Granada, la verdad, y sí, lo disfruté mucho.